Luego al éxito contundente de, Luis Miguel, la serie, tanto en México como en diversos países de América Latina, se confirmó la grabación de la segunda temporada. Magnani como productor y Luis Miguel como coproductor fueron quienes confirmaron la filmación de la segunda parte de la historia del denominado El Sol de México. Sin embargo, no se ha informado sobre el inicio de las grabaciones. Era una historia importante que se debía contar, mencionó Magnani de acuerdo con el portal W Radio. Según el portal del diario, El Universal, muchas personas pensaban que la segunda temporada no podría realizarse, aunque la serie ha tenido una aceptación arrolladora a nivel internacional, que es transmitida por Telemundo y Netflix. Se conoció que el propio cantante mexicano ha confesado sentirse molesto con los productores de Netflix ya que no habrían respetado sus relatos sobre su vida, debido a lo cual, la serie tendría pasajes que no se ajustan a la verdad. Diego Boneta es el actor mexicano que encarna a Luis Miguel en la serie y al igual que el cantante tiene un sinnúmero de seguidores en su país como a nivel internacional tras la emisión de la original historia.